muy bien Vamos a ver, vamos a ver que luego termine la primera historia, y... Ok, ok, quédense ahí donde están, no se pueden quitar nada, no se pueden quitar nada, muy bien, ven por aquí, señora ven por acá, muy bien, ok, muy bien, perfecto, ahí está, muy bien, el grupo que ganó el juego, lo es, el grupo que ganó el juego, lo es, el grupo ganador lo es, vamos a dar un fuerte aplauso aquí, vamos a dar un fuerte aplauso aquí, vamos... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!